Música 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Que te querencia de mi casa, que te querencia a ti, Lo que me ha tomado, para ver que me quere. Con la roca de rancas, tu vasmi, con la roca de tuaya. Con la roca de mi vida, con la roca de tuaya. ¡Suscríbete al canal! 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 En el centro de la noche, eso me sorprendió, elniado dibujó, y el aire de la noche, y la misión al estrella, y el aire de los huey, y el aire de los huevos, y el aire de los huevos, y el aire de los huevos, Y a ti se que yo me traía abandoné Estuvo a falta, a partir de una planta de Dios Como a Brasil Como a Brasil Como a Brasil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!